Qué rico, ¿verdad? Ahí está miña Chura. Qué guapa. Mi cuñado. Mi familia. Mi gente. Estos niños que cuando me ven en la calle me saludan del corazón. ¡Tío Chure! ¡El domingo! Sí, el domingo, le digo. La satisfacción de hacer algo es una cosa increíble, gente. Porque cuando hacemos algo por otro lo estamos haciendo por nosotros mismos. Porque el paraíso o el infierno se practica acá mismo. Acá vivís tu infierno. Vos mismo tenés que ser responsable de tu infierno. Y acá sos responsable de vivir una vida plena. Y esto es plenitud. Esto es abundancia. Esto es recibir a Dios en tu corazón y ejercer su palabra. Actuar con su palabra. Aunque ustedes no lo crean hay niños que que se pasan el día con tortillas o hay niños que mueren de hambre en Paraguay. ¿De qué nos sirve quejarnos? Hay gente que me dice ¿Cómo quiero tener plata para ayudarte, churero para ayudarme? ¿Cómo quiero ser político para ayudar? Es mentira. Es una excusa. Querer meterse a la política para ayudar. Porque se puede hacer sin ser político. Yo soy un simple chismoso farandulero. Para mucha gente soy lo peor. Pero hacemos algo. Hacemos, digo, porque somos varias personas. Gracias a mi esposa y mi familia hacemos algo. ¿De qué sirve tragarnos la Biblia? Religiones enteras. Predicas increíbles. Si solamente recitamos la palabra. Nos memorizamos lo que está dentro de la Biblia pero no hacemos nada. Esto no tiene precio, gente. Tenemos que actuar. No esperemos que otros hagan todo. Hagámoslo nosotros también. Ojalá y no tengamos que tener comedores en ningún lugar del mundo. Ojalá y no tengamos que darle comer a niños hambrientos o niños con necesidad en Paraguay. Pero no es así. Hay gente a la que le cuesta llegar a un plato digno de comida a sus mesas. Tratemos de dar lo mejor que podamos, gente, en el tiempo que vivamos porque está pasando muy rápido el tiempo. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Estás haciendo algo útil con tu tiempo? No necesitas ser millonario. Te lo digo yo, el churero. Necesitas voluntad y ganas de llevar todo hacia mejor futuro. Y estamos muy agradecidos con cada persona, con cada corazón que confía en nosotros porque gracias a ellos y gracias a Dios el comedor del Tio Chura hace ocho meses continúa. Gracias. 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 Gracias.